muy buenos días buenos días a todos hoy es martes ibero está feliz contenta no sé por qué pero me siento feliz y contenta 15 de enero son las 10 43 de la mañana hoy es cumpleaños de mi sobrina alexis mi sobrina mayor cumple 20 21 no estoy muy segura este más que el rato le hablo más en la tarde le hablo para felicitarla porque no sé si ahorita está en la escuela o está dormida pero pero se levantó ahora con muchas energías me levanté de buenas estoy feliz y no lo sé por qué este ya voy a empezar mi día las niñas ya desayunar porque digo niñas y ya son unas muchachotas este ellas ya desayunaron a un cereal es lo que voy a hacer yo vamos a almorzar un cereal d pero que vamos a empezar nuestro día vamos aquí ahorita voy a la tienda a la tienda hoy no más pero voy a la tienda y después de ella me vengo y nos ponemos a limpiar el mundo tengo tanto reguero no sé por qué la cookie no me ha ensuciado mi casa como que extraño que la cookie me deje un montón de juguetes de ayer les empecé a grabar pero como ayer era lunes era día de hueva no tenía ganas de hacer nada no más grave les saludé y ya no volví a agarrar el celular para grabar pero a ver si ahora sí ahora sí le voy a intentar de nuevo y ya le voy a parar a la pura bla 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 y me voy a arreglar porque todavía no en pijamas este para irme a la tienda o primero me voy a desayunar un cereal y luego ya me voy a la tienda todo elé en la tienda o de la tienda o de las tienda o de las betas pero antes le voy a darme una tienda una tienda o de las tienda que me engañé a cuenta como a la Israel i en la tienda que me quería darme una tienda que me эпíanea que me podía hacer más pimenta que me está haciendo un frillazo que no se imaginan a ver si no me hace daño porque me bañé y como que todavía tengo el pelo un poco mojado, pero qué frío, está como a 20 algo, oh my goodness, tuve que salir a calentar la troca primero porque yo no tengo el S para calentarlo, para prenderlo desde adentro de la casa, tengo que salir como todos los días, antes de llevar a la cookie me salgo temprano también a prender la troca y hace un frío, pero vero no aprende, vero con un suéter nada más, ay, nunca me han gustado las chamarras, nunca, nunca, por si me siento así ahora con chamarra y suéter y todo, eso sí, ocupo mis guantes, se me olvida ponérmelo también, pero sí, está frío, hace un frío y según para el domingo, el sábado iba a empezar a nevar, según para el domingo ya íbamos a tener como 11 pulgadas de nieve y pues yo tenía planeado celebrarle al bombón y a la cookie como cumple en años el jueves y el viernes, queríamos ir a los mariscos, que está retirado de aquí de la casa, pero si va a caer esa nevadona, no, vero no sale, vero se queda en su casa, en todo el invierno a vero la encuentran en su casa, no le gusta salir, y antes de joven me lo pasaba, los bailes frío, nevando, un huracán, de todo y veron estaba ahí en los bailes, pero ya no, ya no, bueno chicas, vámonos, chicas y chicos, vámonos a la tienda. La gente se me queda viendo porque estoy grabando. Vamos a buscar unas verduras. La nana siempre agarra el papel de los especiales como si de veras se ponía a comprar la nana. Yo nunca, soy bien floja para buscar especiales. Pero nomás agarra el papel y ahí lo deja, en la troca, me deja la basura. Ni siquiera lo tira. Mira nomás, parece que estoy fumando. Lo tan frío que está. Ahorita que estábamos ahí en línea para pagar. Este. Me llegó un olor a sobacos. Si sabes que eres hombre, porque era un hombre que estaba enfrente de nosotros. Y que te huelen los sobacos, por favor, ponte desodorante. O sea, no, sí, sí, olió muy feo. O sea, la panza se me revolvió del olor. Olía feo, like, no sé, ¿huelen ellos? Or, I don't know. Así olió feo. Y ahí va el señor, mira, ¿me oyó? ¿Me oyó? Lo bueno que no entiende español. Vámonos a la siguiente tienda, porque me faltan dos tiendas más. Lo bueno que aquí están todas las tiendas pegadas a la... Aquí cerquitas a mi casa, so. Vámonos. La señora ahí. Está un señor nomás ahí y nos da miedo bajarnos. A la tienda. Teníamos de rato la troca. Le digo, no, hay que bajarnos. Esto no hace nada. No, 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 no. Está muy feo. Vamos a ver ahora, por la casa. Bet. A mí no bet, eh. A mí no betme nada. Damn, man. Just because she's mad. ¿Qué? Pat is tense and blah, blah, blah. I don't know. I'm not mad. I've been mad since the morning. ¿Qué dicen ni en la tienda dejan de pelear estas? Chihuahua. Ay, Chihuahua, ¿qué más iba a agarrar? Oh, Nana, ¿tu crees tu papadú? Así lo dice Nana. ¿Sí? Nana, ¿sí? Papadú. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Así es así. Papadú. ¿Quién es? Papadú. ¿Qué pasa? O sea. Did you just say that? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y los dos? No hay aquí El wrap ¿Quieres un plástico wrap, o un plástico wrap? ¿Qué es lo que hacen? ¿Para la opción? ¿Los los pies? ¿O qué es la opción? ¿Qué es la opción? ¿Qué es la opción? ¿Qué es la opción? es la única diferencia porque reynolds quiso ponerle plastic para no copiarle a glad que le puso clean wrap porque glad le puso clean wrap para no copiarle a homeline que le puso clear plastic wrap por eso la diferencia todo lo mismo todos son wraps clear wraps no es el más caro mija ah tú sí sabes nana tú sí sabes oh i'm sorry es que según nosotros vamos a tratar de no comer guzgueras y dice que la traje cuando están las papitas i've been wanting these for the table in the kitchen pero ustedes no nada les dura ahí todo me van a mover a ver a ver a mover la colita si no la mueves necesito un cuadro para mi baño que se ve muy plain mi baño pero estos cuadros no ni modo que ponga esta en el baño que dice mi casa es su casa mi baño es tu baño no no le va a dar todo se antoja aquí uno sin dinero y todo se antoja a mí no me gusta este bien floreado no te gusta no no me gusta mija no me gusta mucho lo floreado ay aquí hay pijamas a mí tanto que me encantan las pijamas todo el invierno ay esa es de Rudolph the Red Nosed Reindeer están bonitas ¿ya están sacando cosas de verano? ni que yo me pusiera shorts oh de veras ya tienen un montón de cosas me gusta esto me gusta esto ay, también tiene los canales me gusta esto sí, eso es muy bien me gusta también no sé si me las pondría así, pero me gusta estas me gusta esto me gusta esto me gusta esta vez me gusta esto me gusta este I don't think anybody would. I want bees mom. Bees. Ya se va a acabar el invierno. No, it's going to be like fall. But is it fall? No, spring. Doink? I mean spring. What is that? A Rubik's Cube? Let's go from here because Lola and Nana want everything. Yes, yes, yes. Yeah, I left you. Everything you ask. Let's see, let's see. Vipers? Vipers? I'm looking for like some kind of cuadro or something for the washroom, you know? No? Ay, mi hija que le unos juguetitos. La bebe que le unos juguetitos. What bag is this? If you were a baby you would have known. What? You're going to do this one. Oh my god. Oh my god. Esa si es. Para el baño. No la tra donde dice mi casa. It's tu casa. I would get this one dude. I would get that one. For like summer vines. Just for summer? Summer vines. Or a yellow one. Do they have a yellow one? No. 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 Nana tiene malos gustos. Hey. An avocado. No. No. Vine por dos cosas a la tienda y salgo con un montón de cochinadas. Nomás vine por. Y, 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 y. Y yo ni era la que ocupaba. Ay. Me está tan rodeo mucho. Yo ni era la que ocupaba nada de esta tienda, pero la nana. Y ya que estoy aquí Uy, quiero esto Uy, quiero el otro Vienen saliendo con todo Ahora sí, al fin Vámonos a la casita Donde está calientito Porque aquí está 29 Aquí está 29 Vamos a ir a la casita A lo calientito Hacer de comer ¿Qué no acabas de almorzar? Llegamos a la casa Iba a decir algo calientito Pero mi casa siempre está Muy fría Le subo al calentón Para que se caliente Ay, no, mira esa cookie La deja todo Un desmadre Un desmadre, dice la nana Un desmadre Tengo unos hongos Esto fue lo que compré Los hongos Unos, um, brócoli ¿Qué es esto? Tilapia Filetes de tilapia Más verduras Unas tortillas Al bombón Que él, él si no come saludable Le compré unas espinacas Unos green beans Más verduras Me voy a enverdurar Unos limones Pepinos Y unas manzanas Me voy a enverdurar Con todas esas verduras Yo sé que así no se dice, ¿verdad? Pero pues No quiero ser nada Ay, ay, ay Qué frío Hacia afuera Dónde está el verano Tengo que ir a vivir a A otro estado Porque yo y el frío No nos llevamos muy bien No, no Para nada Ay, ay, ay Y luego compré El cuadro para el baño Y pensé que venía Todo el cuadro junto Y ahorita que lo saqué Pensé que iba a venir Todo el pedacito No, vienen de uno por uno Así vienen Pero No sé dónde tiene El bombón Sus clavos Me voy a esperar Hasta que llegue Para que lo ponga mejor él Y hay que empezar Hay que empezar a la joda Apenas llevo como Dos horas a dieta Y ya quiero cuitear Ya no aguanto Nah, cierto Ah, sí es cierto Ya quiero cuitear Pero pues Se hace bien el veranito Hay que empezar a A ponernos bien sexy Yeah, right Bueno Nos vemos al rato Ya tengo mis Hongos Le puse aceite de oliva I think se dice Honey No, adoboyo Adoboyo Le piqué Poquita cebolla Le puse hongos Ejotes Y espinacas Me estoy saboreando Y luego acá en la otra olla Tengo mi pollo Lo sazoné Poquito Y este lo estoy cociendo Ahí con agua Y después Para que se Fría 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 Same difference I don't know Y es Y huele bien rico La casa Aunque sean puras verduras Yo sé que no es Pozolitos No son unos Taquitos Unos sopitos Pero son verduritas Sí, sí huele rico Uy ¿Por qué me encuentro Vasos donde quiera? Shit ¿Qué bien? ¿Ya gustó? Uh Bueno Esta comida Ya se coció Ya está Ya vieron Mis espinacas ¿Qué más? Estoy esperando Que la nana me Barra mi casa Yo barrer la cocina Y nomás estoy esperando Que ella barra La sala Y el comedor Y que lo tiene En su lista Yo creo Como hasta Las seis De la tarde ¿Tienes que te da vergüenza? Me dice Que por qué Le estoy diciendo A ustedes No A veces A veces Le da vergüenza Y se pone A limpiar Ahorita Bueno Hasta el pescado Está esperando Que limpie Lana He's even waiting For you to clean He's looking At the floor Like I live here No le gusta Pelear conmigo Le digo Que quiero Que Barra Se enoja Porque le digo Que ella lo va a hacer Cuando ella quiera Y no cuando yo le digo No quiere que yo le diga Pero si no le digo No lo hace Ay 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 A ver Que va a ser El día Que te cases Ah bueno No te cases Está bien Está mejor No te cases Que la gente se casa Y lo hace divorcia Yeah You're right En eso si estoy contigo Entonces sigo peleando Aquí con la nana Porque Estoy aburrida No tengo Nada más que hacer Más que pelear Con estas What? Déjame en paz No que déjame en paz Alguien Alguien quiere Se quiere llevar A la nana Una semana Para que me la arreglen Por favor No gracias No gracias You made me laugh Oh my god Me hace reír Y me hace enojar No la aguanto Aquí estoy esperando Aquí estoy esperando Que salga mi cookie Ya de la escuela Salen a las 2.45 Es las 2.51 Y la cookie No ha llegado Se tarda Para salir Porque le encanta El chisme Igual que la madre Siempre se queda Ahí platicando Con las amigas O que van Y buscan esto Y que una amiga Le dice Ven para acá Ay ya casi Se fueron todos Y aquí me quedo yo Esa cookie No le gusta Venir a la escuela Pero a como se tarda Para salir de la escuela I feel like I'm a slip Why did you take so long? My teacher She could Can you hear my voice? Okay My teacher She My substitute She can't walk downstairs So She made us all Go by herself And we got yelled at By the teacher So By a different teacher So We're gonna wait Chico No Segu se esconde De los muchachitos Y los ven la escuela Que es el pedo Fíjérate Como ven Ya llegué a la casa Listas pa comer Estamos aquí Platicando Que Y ya queremos Dejar la dieta Ya We wanna give up Guys We wanna give up No Yo no Yo puedo seguir así A ver A ver que Digo Digo eh Mañana me van a encontrar Por ahí En un restaurante Desayunando Pues irámonos a desayunar No se crean Ya vamos a comer aquí Ay Está frío Es como cookies Smosa de cookies La hambre que tenemos Mija que huele a galletas Ya apagame Turn it off Es la hambre Que huele a galletas Yo creo Es la hambre que tenemos Vamos a calentar Mi pan Ah no Es como brownies Ah You too También Ah Es como se que Olía Que es eso Arriba de tu cabeza What What my bun How do I How do I live Without you I don't know How to No sabe servirte No I mean yeah I'm old enough To Maybe Jasmine ¿Qué vas a comer tú? Nothing She's on the diet Oh my goodness Oh she actually It is on the diet Yeah Me too No I have to Hasta mi platillo I have to get on a diet Very soon I'm gonna make myself A workout channel Are you? Yes Are these for you guys? Este es el de nana La nana no le gusta comer Cosas healthy Pero ahora va a intentar A comerse los cejotes They're good Nana es bien picky Pa' comer You know La nana no le gusta Nada de verduras No lechuga I don't like mustard Batallo con la nana I like broccoli And I like C'mon C'mon Ajá La cookie si le gusta Y le gusta Tejotes Con mushroom Y espinacas Mmm Mmm Bueno Ahí los dejo Los veo al rato Porque Vero Ya tiene Mucha Hambre Y ya voy a comer Y antes de que se me enfríe El plato So Provecho a todos Los que estén comiendo Almorzando Cenando Y nos vemos al rato Bueno mi gente Creo que esto fue todo Por el día de hoy Este Como saben Ya veron las tardes No hacen nada Ya lavé mis trastes La cookie no Porque no más viene Y me lo avienta aquí Pero ahorita lo voy a hacer que haga Este ya comimos No nos llenamos Ocupábamos Tortilla Ocupábamos Cosas grasosas Porque esto no llenó Esto de comer saludable No llena Necesito aceite Necesito Cosas grasosas Para llenarme Esto no me ayudó En nada Necesito No sé No sé Y ya es todo lo que vamos a hacer Ya ven en el invierno Aquí ya les he dicho Muchas veces No hay nada que hacer aquí Es nomás Puro Estar viendo tele Limpiando Cocinando Lavando Y viendo la tele Para veros todo Todo el día Ya me voy a Aquí aplastar Con estas crías Y ya Aquí estar encerrados En la casa Por el méndigo Frío Que está haciendo Afuera Ya le subí Al calentón Bien mucho Y no No quiere calentar La casa Creo Nos hace falta Poner plástico En las ventanas O algo Para que no se escape La calor Que ya les subí Pero ya Ya va a ser todo Espero no les Aburra Con mis videos Que no he hecho nada No voy a cocinar Nada bueno Como durante un mes Para que no se me antoje La comida No voy a cocinar Nada bueno No se crean Tengo que cocinarle Al bombón Porque ese no Ese si quiere Comida Y se me antoja Cuando le hago Pero pues no como Como lo que Yo debo de comer Muchas gracias A todos Por estar aquí Muchas gracias A todos A todos los nuevos Que han venido Este no se les olvide Dejarme un like Comenten por favor Déjenme sus lindos Comentarios Y gracias Gracias por estar aquí Este y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau